A partir del 1 de julio de este año, el Servicio de Impuestos Nacionales puso al servicio de los contribuyentes la Gerencia Distrital Quillacollo con el propósito de brindar una mejor atención y mayor comodidad. En Cochabamba, la nueva Gerencia Distrital Quillacollo está equipada con alta tecnología y funciona en la calle Mejillones número 391, entre 20 de diciembre y Calama, de la ciudad de Quillacollo. Esta infraestructura moderna y cómoda facilita el cumplimiento de las obligaciones impositivas a los contribuyentes de los municipios de Quillacollo, Colcapirua, Tiquipaya, Cipecipe, Independencia, Tapacarí, Arque, Tacopaya, Morochata, Cocapata, Bolívar, Sicaya y Vinto. Para mayor información, llame a la línea gratuita 810-3444. Servicio de Impuestos Nacionales. Tus impuestos. Tu país.